Bueno, la verdad, sin duda, como todos saben, es una de las estaciones más complicadas para los perros de la calle porque, bueno, debido a las bajas temperaturas, la mayoría de ellos no tienen dónde pasar la noche, se las rebuscan, digamos, por su propia cuenta. Y, bueno, la tratamos, digamos, de sobrellevar de la mejor manera posible. En algunos lugares, por ahí tenemos los mismos vecinos, que son los que se encargan de los perros que andan a las vueltas, que, bueno, que son ellos los que se hacen cargo de ponerle todo lo que es trapo, brindarle el alimento, a algunos no les falta alguna caja u otras cosas por el estilo. Bueno, y otros por ahí no corren la misma suerte, que después son los que terminan, ¿no cierto?, enfermos o llamándonos por distintos motivos que le ocurren debido a las bajas temperaturas, ¿no es cierto? Ustedes están promoviendo esta cuestión, que la gente, el vecino, mire a ver qué pasa en el barrio, por ahí, preste la colaboración, porque sabemos que, en definitiva, un animal que no está protegido con estas bajas temperaturas que seguramente vamos a tener en invierno, bueno, puede terminar con un final no tan bueno, ¿no? ¿Esto pasa realmente? ¿El vecino se interesa? ¿O por ahí, bueno, vemos que a lo mejor alguno hace una mirada, digamos, distraída? No, la verdad que de eso no nos podemos quejar, porque toda la población sancarlina siempre, desde un primer momento que nosotros comenzamos a trabajar, nos han apoyado, nos han llamado por diferentes casos, han colaborado incluso por su propia cuenta con los mismos animales. Lo que por ahí tenemos es que nosotros somos muy pocos en estos momentos en la agrupación y nos llaman por un caso, por otro, por otro, y hay momentos realmente en los que no damos abasto y, bueno, en esos casos son donde pedimos más que nada la colaboración de los vecinos, que por ahí, más allá de la pequeña ayuda que uno le pueda brindar, bueno, se encarguen del resto de las cuestiones, lo que te decía antes, es brindarle abrigo para que puedan dormir, bueno, después lo que es atención veterinaria y todo eso, los animales de la calle, sí, nosotros nos hacemos cargo, pero por ahí también requerimos de eso, que nos avisen, que si en caso de que lo pueden llevar, porque es el perro del barrio, el perro conocido, lo agarren, lo lleven, siempre se ponen en contacto, de eso estamos súper agradecidos. Hoy por hoy tienen mucha gente que está colaborando y que tiene perros en su propio domicilio, ¿no? Sí, tenemos muchos perros en tránsito, en diferentes lugares, por ahí la propia gente ve el perro, digamos, en la calle por algún motivo o alguna perra que se encuentra sin castrar, que se da cuenta y, bueno, la entran, nos hacemos cargo de lo que es castración, atención y, bueno, si lo podemos dar en adopción se da y si no sigue permaneciendo en el hogar de tránsito hasta encontrar algún hogar. ¿Hay muchos perros que están en esta situación? Y en este momento, más o menos grandes rasgos, te puedo decir que tenemos unos 15 hogares de tránsito de diferentes personas, donde ellos se hacen cargo del perro mientras lo tengan, ¿no es cierto?